¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos desde la ciudad más hermosa y luminosa del mundo, Cuernavaca, Morelos, México. Su amiga Angie Newman siempre agradecida y bendecida por su presencia, su compañía y su apoyo incondicional, transmitiendo desde uno de los lugares más emblemáticos, mágicos y tradicionales, claros como ya es costumbre aquí en el hotel y Expa Posada Cuernavaca. Un programa dedicado a la salud, al bienestar y a la calidad de vida. Esta nueva temporada de Angie Newman Live nos invita, nos exhorta y nos motiva obviamente a pensar en temas variados. Hoy tenemos un programa especial como todos los son, por supuesto por su visita. Los invitamos a que por favor compartan este programa porque como siempre van a tomar conocimientos y la labor de todos, llevar a la práctica todo lo que hoy tenemos la oportunidad de aprender con nuestras amables invitadas. Estamos en el mes de la mujer y en este lugar tan hermoso, Posada Tlatelango, vamos a tener la oportunidad de platicar con dos mujeres que son, una es milenial y una es de mi generación, generación X, pero las dos generaciones estamos a la par de convocar, de invitar, de exhortar, de hacer que ambas partes, ustedes y nosotros, podamos hacer una introspección de los temas que hoy por hoy nos toca a muchos entender, platicar, exponer y al final del día como todo tomar nuestras propias decisiones. En este mes de la mujer en donde podamos todas y todos entender lo importante que es nuestra participación en tiempos pasados, en tiempos actuales. Y para ya no echarle tanto verbo como dirían los chavos, quiero darle la más cordial bienvenida a una mujer milenial, una mujer que aparte de hermosa, que qué les digo, ustedes la están viendo, una amiga, una compañera en este trayecto de la mejora continua del ser humano, una mujer brillante y una mujer que tiene mucho que compartirnos el día de hoy. Bienvenida mi querida Adriana Ríos. Aquí nos echamos porras porque si no, ¿quién nos echa? Yo creo que ustedes desde nuestra casa. Voy a compartirles brevemente quién es Adriana Ríos. Ustedes saben, y a pesar de que, digo a pesar, que no es una cosa en contra, de que es muy joven, tiene una trayectoria profesional muy interesante. Voy a tratar de ser breve porque quiero ampliar esta primera parte de este programa de Angen Human Life. Quiero que ustedes la escuchen. Bien, Adriana es licenciada en Derecho, en la ingresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es maestra en Derecho Constitucional de Amparo y Derechos Humanos en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. directora general y social fundadora de Isonomía, asociación civil orientada a promover la alfabetización y formación en derechos humanos por medio de cursos y talleres. Profesora de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Ciencias Jurídicas. Representante de la comunidad en el Comité de Ética de Investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública, Delegación Morelos. Ha estado y ha sido activa también en los medios de comunicación. Ha participado en diferentes medios en el cual ella siempre nos da, obviamente, información de contenido. Y hoy tenemos el gusto en este programa, a través de este hermoso lugar, Posadas, La Tenango, del tema de la mujer, mi querida Adriana. Bienvenida, mi reina. Muchas gracias, Santi. Gracias a ustedes por seguirnos, por acompañarnos. Y bien lo dijiste en tu introducción. Estamos en una fecha que es un buen punto de reflexión, es un buen punto para detenernos, a pensar, a cuestionarnos. ¿Es esta introspección? Así es. Exactamente, lo que más te introspección. Y coincido contigo. Creo que estos espacios sirven para eso, para reflexionar, para cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos aportando desde nuestra humanidad para hacer de este lugar un mejor lugar para todas y para todos? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las flores. Yo creo que sí tienes muchas porras. Y yo en especial aplaudo estos espacios que bien comentábamos. Parecerá un tanto sencillo y un tanto común ver a mujeres en la televisión. Pero vayámonos tiempo atrás y lo que decíamos. Este, no sé si llamarlo privilegio, pero esta condición o esta posibilidad que tenemos hoy de aparecer en medios y de adueñarnos como mujeres de los espacios públicos es producto de la lucha feminista. O sea, la mujer ha tenido que luchar para tener estos espacios de reconocimiento y de escucha pública. Para que su voz, que es lo que tenemos que decir, sea escuchado y sea validado también, pues, por la población en general. Exactamente. De hecho, previo a esta entrevista, ustedes saben que como buenas mujeres, qué pláticas nos podemos dar. Pero me encantan estas pláticas porque son de contenido y contenido de lo que tú tienes mucho por ofrecernos, Adriana. Y como lo he mencionado desde el lunes, vamos a estar haciendo transmisiones después en los programas. De continuar con estos temas porque es muy importante conseguir y consentir este tema que es, sobre todo, lo que vivimos a tiempos actuales. Pero vámonos a lo inmediato. Viene, y tú me decías, Angie, yo quiero hablar de esto. El Día Internacional de la Mujer, próximo domingo 8 de marzo, y me dice, no hay nada de qué festejar. O no nos festeje. Así es. Quisiera que comenzáramos con ese tema y nos explicaras por qué no vamos a festejar. Claro que sí. Yo le decía, Angie, lo primero es un espacio pequeño y lo que me gustaría, hay mucho que abordar, el tema alrededor del 8 de marzo y del 9 de marzo también, este movimiento social tan fuerte que se viene dando. Yo te decía, quiero hacer una petición. Este 8 de marzo, no nos felicite. No nos felicite. No nos felicite. No estamos festejando. Y antes de abordarlo, me gustaría preguntarte a ti. Me gustaría que me dijeras, ¿qué expresiones recuerdas? O ustedes también, no sé, en estas fechas que vamos a empezar a ver, expresiones en donde nos felicitan. Que, por ejemplo, empezamos a mandar florecitas, ¿no? Por WhatsApp y de repente es, ¡ay, felicidades a todas las mujeres, ¿no? Todas las madres. ¿Qué tal te has escuchado? Bueno, aparte por las redes sociales que sí te dicen y te mandan, es mala amiga que nunca te había visto, no te había contestado. Resulta que ese día se acordó de ti y te manda la felicitación. De forma precisa te puedo decir, lo que recuerdo de un tiempo para acá es que siempre son felicitaciones a través de un medio electrónico y de no de convivencia cercana. Oye, vamos a reunirnos, vamos, no tanto a desayunar o a convivir en el sentido de un alimento, sino vamos a pasarla bien. No lo he sentido en ese tipo precisamente por a festejar el 8 de marzo. Pero, ¿qué te dicen? Felicidades a todas las madrecitas, felicidades a todas esas mamás mochonas, felicidades a estas mujeres bellísimas. Es decir, se entiende que, o al menos yo de las personas que recibo esos comentarios, se entiende que no necesariamente es con una mala intención. Como comentábamos atrás, ¿no? Sin embargo, me parece que sí es importante precisar que más allá de la buena intención con la que se hace, como lo dijimos al principio, es un buen punto, es una buena oportunidad para la reflexión. Entonces yo te decía, ¿qué tal si alguien nos dice, pues, ¿cuál es la diferencia entre conmemorar, entre celebrar y entre festejar? O sea, si es lo mismo, ¿cómo por qué se ofenden porque las feliciten? Y yo te decía, imagínate que tú llegas a un funeral y tú le dices a la persona, felicidades por cerrar este nuevo ciclo de vida. O sea, ¿qué te van a decir? Y entonces yo te diría, bueno, si en realidad no son importantes las palabras, ¿por qué sería muy lógica, o sea, por qué no tendría lógica una reacción como de ofensa si tú llegas a un funeral y le dices, felicidades? Exacto. O vamos a festejar que ya falleció. Entonces, lo que quiero plantear con esto es, cuando nosotros hablamos de festejar, hablamos generalmente de hechos alegres, que no tienen quizá una trascendencia, no que no es importante, pero te decía, vamos a festejar tu cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de Angie es un motivo para que nos festejar, para celebrar, para alegrarnos de ese acontecimiento que quizá no necesariamente tenga dimensiones dimensiones de impacto social, no necesita una cierta solemnidad. Dice, a ver, vamos a hacer el programa para festejar el cumpleaños de Angie Newman, ¿no? Paso número uno, vamos a reventar la semblanza. O sea, no, es algo como más informal y tiene que ver generalmente con temas de festejo, de gozo, de alegría. Cuando hablamos de conmemorar y cuando hablamos de celebrar, nos referimos más a un tema de solemnidad. y que no necesariamente tiene que ser con temas, y aquí la diferencia entre celebrar y conmemorar, más bien radicaría en la naturaleza del evento en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de celebrar, podríamos hablar de un hecho, ¿sí? Un hecho, sí, de luto, un hecho luchoso, por ejemplo, o algo que sea para motivo de alegría. Pero cuando hablamos de conmemorar, hablamos de solemnidad, hablamos de reconocer, hablamos de validar. Entonces, no es que sea un hecho que merece, que amerita el reconocimiento público, pero desde ahí, desde la solemnidad y el respeto como punto de reflexión. Entonces, cuando nosotros festejamos, no es que sea malo, sino que restamos valor, o es una forma de minimizar bien el hecho que en particular estamos conmemorando. Conmemorando. Fíjate que me da pauta ahorita con base a lo que nos estás compartiendo. Aquí tenemos, vaya gente que nos está conectando. Guillermina Flores, muchas gracias. Lilguille, bendiciones. Mario Humberto Zapata, muchas gracias siempre por estar presente. Mario, dinos, compártenos qué piensas de este mes del Día de la Mujer. Aquí tenemos a Adriana Ríos, que es una experta. Este, Avero, desde la Ciudad de México, bendecido día. Gracias, Vivero, hermosa. Marisol, mi Mari, hermosa. Muchas gracias a todos los que están ahorita presentes. Me gustaría que nos preguntaran hombres y mujeres algo en particular que esta Adri nos pueda compartir. Es decir, nosotros, más bien, nosotras las mujeres en estas épocas tenemos diferentes opiniones y sentidos y creo que también con base a nuestra generación. Particularmente en tiempos actuales, si lo cerramos en forma global, ¿cómo ves nuestra actitud ante este mes, ante los acontecimientos, ante nuestras acciones, ante nuestra manera que cada quien dice, pues yo lo hago así este mes, no creo, sí lo siento, ya eso ya pasó? ¿Cómo podrías tú, como conocedoras, sobre todo también en derechos humanos, qué está pasando con nuestro género y cómo debemos entender y percibir estos días o este mes tan importante? Las mujeres nos estamos apropiando desde la sororidad, es decir, desde esta unión entre mujeres de reconocimiento de nuestra dignidad y nos estamos apoderando del espacio público que históricamente ha sido reservada para los varones. Es decir, este movimiento no tiene que ver, o estas manifestaciones que las mujeres estamos haciendo públicas para reclamar condiciones de equidad para ejercer los derechos que nos corresponden por el hecho de ser mujeres y de ser personas. Estos espacios que estamos abordando tienen que ver con ya basta la violencia, ya basta con tenernos recluir en el espacio privado, ya basta detenernos prisioneras. Entonces, yo creo que este movimiento refleja mucho. Dentro del mismo movimiento feminista hay mucha diversidad, hay puntos en los que no vamos a coincidir. Por ejemplo, entre una de las aristas habrá entre las mujeres quien someta discusiones es que yo estoy de acuerdo con el aborto o yo no, entre las mismas mujeres. Pero este movimiento no tiene que ver, decía yo, no es un movimiento en contra de los varones, es un movimiento en contra de la discriminación, en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Hablando, por ejemplo, de homicidios. ¿Cuál es la connotación o la particularidad que tienen los feminicidios? Yo creo que más adelante nadie nos podrá ilustrar mejor para eso. Pero bueno, el tema es que a las mujeres se nos ha visto históricamente como un objeto, y además un objeto sexual. Entonces a nosotros, además de asaltarnos, además de violarnos, perdón, y además de matarnos, corremos el riesgo de que además de que nos sucedan esas cosas, es muy probable que abusen sexualmente de nosotros. Hemos visto en todo este periodo una ola de violencia impresionante, efectivamente muchos homicidios, pero también es cierto lo más reciente, la niña, lamentablemente. ¿Fátima? Sí, Fátima, pero también la chiquita de aquí de Temisco, que fue encontrada en la carretera. Ah, muchos hechos lamentables que nos duelen como mujeres, y que este 9 de marzo lo que salimos es a decir, ya basta. Tenemos diferencias, claro, porque entre mujeres somos diferentes, tenemos diferente formación, tenemos diferente perspectiva. Pero ¿qué nos une? Ese sentido de apoyo y ese sentido de decir, ya basta a la violencia contra las mujeres, ya basta de negarnos, ya basta de que no tengamos las mismas condiciones de equidad para ejercer nuestro derecho. La constitución política establece el derecho a la igualdad entre hombres y varones. Y entonces dirán, ¿somos iguales? Sí, ante la ley y en el papel somos iguales. Pero ¿cuál es el problema? Es que yo no tengo la garantía, a partir de la reforma de 2011 recordarás, que se hace una separación. Derecho humano y garantía. Entonces, el derecho sería este, el derecho a la igualdad. La garantía sería el mecanismo que establece el Estado para poder ejercer ese derecho. ¿Cómo me explico? Entonces, ahí es donde nos atoramos. Porque las mujeres seguimos teniendo, por ejemplo, plantas más salariales alrededor de un 20, 40% de percepciones menores a las que perciben los hombres. Entonces, tenemos el derecho a la igualdad reconocido. Ok, el problema es que no lo podemos ejercer en las mismas condiciones. Yo estoy segura que las mujeres, o muchas de las mujeres, antes de salir a la calle, las que usamos el transporte público, pensamos, ¿qué me voy a poner? Para que no me falten el respeto. Y yo quisiera preguntarles cuántos de los varones se levantan en la mañana pensando, estará muy ajustado, híjole, no me, se me ve la pompa, me voy a cambiar para que no me vayan a faltar el respeto. No quiero decir que ellos no sean sujetos de que les falten el respeto o de que sean víctimas de la violencia, pero hay esa connotación sexual de cómo, respecto de las mujeres, de cómo se ha sexualizado, de cómo se ha comercializado la figura femenina alrededor de los pechos, de la vagina, del trasero, ¿no? Entonces, son estas condiciones las que no permiten. Tenemos igualdad, sí, pero no podemos vestirnos como querramos, no tenemos, tenemos el derecho a la libertad, ellos como nosotros, sí, pero nosotras como mujeres tenemos que pelear para poder exigir esa libertad, para poder ejercer ese derecho, tener las mismas condiciones. Ese es el problema. Y eso yo creo que en suma el hartazgo social histórico que tenemos como mujeres de opresión, de opresión, de opresión. Entonces, este movimiento me parece que viene a marcar una pauta, no es un día, hay quien dice, es que el 9 de marzo no va a cambiar nada. Dime qué movimiento social se ha dado de un día para otro. El voto de la mujer aquí en México se dio hasta 1955. Y no fue que un día se despertaron los varones y dijeron, mañana les vamos a dar permiso de votar. Es la lucha histórica de años. Y dime qué movimiento social, lo hemos hecho en forma pacífica, pero también cuando ha sido necesario hacerlo por la fuerza, para apropiarnos del espacio público que también nos pertenece, lo vamos a hacer. Me parece genial lo que acabas de decir, muy bien explicado. Recuerden que estamos transmitiendo desde el hotel IESPA, Posada Tlaltenango, claro, aquí en Cuernavaca, Morelos, México. Nosotras las mujeres, me encanta esto, cómo lo explicas en el sentido también de que una manera en donde, con agrado lo digo, nos unimos en toda esta cuestión, o en este tema de resguardar obviamente nuestra integridad, nuestra seguridad, como bien lo explicas. Yo recuerdo, haciendo un paréntesis, y sí, yo también soy de las que usa el transporte público, el metro y con mucha honra, pero te voy a decir una cosa, y es bien cierto, para yo utilizar el transporte público, dicen, bueno, es que uno es voluptuosa, pero eso no es una cuestión, por lo cual tú puedas que es recibir a lo mejor un manoseo o alguna agresión. Eso no le da permiso a ningún varón a tocar tu figura. Pero entonces piensas, ¿cómo me voy a vestir? Hasta mi misma familia dice, ponte algo largo y ponte algo en la cintura. O sea, esas cosas, y soy una mujer de 52 años, y sí les puedo decir que eso lo estamos padeciendo todas. Y esto, basándome en lo que estás ahorita comentando, de poder salir, y a veces pueden ser confrontaciones que no son las que uno quiere, que es una confrontación a lo mejor no exactamente física, pero a lo mejor una confrontación en donde no podemos comunicarnos porque la opinión de alguien no es igual a la de nosotros. Pero creo que el avance que vamos a hacer, salvo tu mejor opinión, porque tú eres experta, es que si bien estas fechas nos van a permitir una reflexión y una introspección, saber que debe de haber una continuidad, que en lo particular, ¿qué crees que se tenga que hacer después de todos estos...? Hablemos, sí del mes, pero sobre todo del domingo 8 y del lunes 9. ¿Qué continuidad? Yo creo que las mujeres, históricamente, como te decía, los movimientos sociales de los que nosotros como mujeres venimos siendo partes, no son de un día para otro. Yo he escuchado muchas expresiones que, oye, es que no me dan permiso de salir, por ejemplo, voy a decirlo, siento mucho a nadie. Pero dicen que no escuchan bien por ahí, me dicen que no están escuchando bien. Es decir, es que no me dan permiso de faltar en mi trabajo, porque es que en mi oficina, o aquí en el tribunal, habemos en mi oficina puras mujeres, entonces imagínense que yo no vengo, se van a volver locos. Y lo que digo es, justo ahí está el punto. ¿Qué va a pasar con todos los espacios que nosotras las mujeres utilizamos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Angie Newman dice el lunes, yo no vengo, traes la figura de aquí? ¿Qué pasaría en muchos otros espacios si los varones se hacen cargo de todo eso que socialmente se nos ha regalado como responsabilidad? Tú cuidas al niño, tú le das la casa, y además trabajas. Pero además esos roles que socialmente como mujer, además de todo lo que tengas que hacer en los espacios públicos que compartes con varones, además te toca esto de la casa, el desayuno, la comida, etcétera. Entonces, justamente ahora, nosotros tendremos de alguna forma la posibilidad de decir, yo no voy para que se note la presencia de las mujeres, pero te digo una cosa, hay mujeres que ya no van a volver, hay niñas que ya no van a volver, que hicieron y que no hicieron voluntariamente un paro, sino que cobardemente les arrebataron la vida de una forma tan violenta, y no es una, ni dos, ni tres. Todos los días hay montones de mujeres que en las noticias aparecen, le quitó la vida a su pareja, le quitó la vida, y me llamaba mucho la atención, que he visto en algunas notas, algunos políticos, alguien comentó, perdió la vida, hay que ser una precisión, no están perdiendo la vida, se las están arrebatando, que es distinto, les están quitando la oportunidad de llegar al otro día a sus escuelas. Habemos muchas que vamos a decir, bueno, yo no voy a ir a trabajar el lunes, o sea, yo no voy a ir. Y mi guapo marido aquí presente, afortunadamente su forma de colaborar es, no me ayuda, él está respetando mi decisión desde donde lo estoy haciendo, él va a hacer sus labores lo que les corresponda, y lo que con la cotidianidad tenga que hacer. Entonces, no es que se sume al movimiento, porque es un movimiento de mujeres, él respeta la decisión del movimiento, porque entiende qué está pasando. ¿Sí me explico? Sí, claro. Para los hombres que preguntan, ¿y cómo sumamos? ¿Vamos a marchar? No, vamos a marchar el ocho y vamos nosotros como hombres a sumarnos, nosotros las apoyamos. Si nos quieren apoyar, la mejor forma de apoyarnos es entendiendo, cuestionen no nuestro movimiento, sino cuestionen su propia masculinidad, cómo se ha construido su masculinidad. Nosotros estamos haciendo nuestra labor, estamos manifestándonos, estamos cuestionando la forma en que nos han dicho que debemos de ser mujeres, y estamos diciendo, espérate, hay otras formas, esto no, esto sí. Ahora, a lo que a ellos les toca, la forma en la que pueden colaborar es respetando el movimiento y cuestionando, no nuestra feminidad, sino su propia masculinidad. Entonces, yo creo que con este movimiento lo que sigue es, de entrada, pues ya pusimos a todo el mundo a pensar, ¿no? Exacto. Y ese es justamente el punto, el tema de la reflexión, de analizar cómo hemos sido construidos, hacia dónde tenemos que avanzar. Los derechos humanos, una característica que tienen es la progresividad. Tenemos que ir evolucionando, y esto va a marcar una pauta, te digo, habemos muchos que nos vamos a ir, y yo estoy segura, espero que no sea así, pero habrá mujeres que a lo mejor ese día ya no regresen. Tú y yo, a lo mejor decimos, regresamos el martes, y quién sabe, ¿no? Exacto. Pero habrá mujeres que a lo mejor ese día a causa de la violencia, aunque quieran, ya no van a volver. ¿Y cómo se repara? ¿Cómo se repara la pérdida de una vida? ¿Cómo se repara una mujer que ha sido violentada? Entonces, yo creo que lo que sigue es cuestionarnos, educarnos, buscar, analizar. Están bien las opiniones, qué bueno, porque es parte del ejercicio democrático. Así es. Pero se enriquece más cuando nos empezamos a formar, cuando empezamos a conocer, ¿por qué? Ahora, volviendo al punto de inicio, ¿por qué no festejamos el 8 de marzo? ¿Y por qué conmemoramos? Porque te dije, cuando hablamos de festejar, hablamos de un, por ejemplo, festejar tu cumpleaños, de un tema de alegría. Pero no podemos alegrarnos el 8 de marzo si nos remontamos a lo que te comentaba, ¿no? Este accidente industrial en Nueva York en 1911, donde alrededor de 500 mujeres estaban encerradas, era una maquiladora de camisas, que meses antes, en noviembre de un año anterior, estas mujeres tenían intenciones de huelga justamente por condiciones indignas y de desigualdad para ejercer su labor. Entonces, cierran la fábrica, hay una explosión, pero la fábrica estaba cerrada para que no pudieran entrar representantes sindicales y alentar el movimiento que ya se estaba dando entre las mujeres. Estas mujeres, hay una explosión alrededor, me parece que fue como a las 4 de la tarde, dicen por ahí, en los textos, explota como alrededor de las 5 de la tarde, las escaleras de los bomberos no llegaban más que al sexto piso, ellas estaban en el octavo piso, entonces comienzan a aventarse, se queman, mueren por asfixia y mueren alrededor de 146 mujeres. Cuando sucede esto, que además es una escena sumamente trágica, hay por ahí alguien que narra de los sobrevivientes, dice, caían mujeres como si estuviera lloviendo sangre, o sea, imagínate, ¿no? Qué difícil. Frente a la explosión, qué imagen. Y entonces, sale a relucir las condiciones en las que estas mujeres estaban indignas, estas condiciones indignas en las que estas mujeres estaban elaborando en la fábrica. Y ¿sabes qué? Lo que comentábamos, no hubo una sanción al respecto. Comentábamos también, atrás de cámaras, en el sismo del 85 y ahora en 2017, con los derrumbes, también hubo notas que permitieron darnos cuenta de que aún en estas fechas sigue habiendo condiciones para las mujeres en las que elaboramos que no son dignas y que son menos pagadas que los varones, que estamos en condiciones equitativas para ejercer el mismo trabajo y es menos valorado. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer. Creo que si pudiéramos resumir, les he comentado, amigos, lo dije al inicio, recuerden, estamos transmitiendo desde el hotel Iespa Posada, Tlaltenango. En estos minutos, antes de despedirnos de nuestra amable, invitada, bella mujer milenial, conocedora de este tema, es, sí, lo que estamos haciendo todas, desde la plataforma en la que nos encontremos, tiene un gran significado y lo hemos platicado anteriormente y lo platicábamos antes de estar aquí sentadas. Quisiera que antes de que nos despidiéramos y que vamos a tener la oportunidad, después en otros programas, de tener a Adriana, ¿qué vamos a hacer después del 9? ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Después del 9, pensando que es un ejercicio, lo repito, por tercera vez de introspección, ¿qué tenemos que hacer? Seguir luchando, Angie, o sea, seguir luchando y seguir peleando por las vidas de esas mujeres que todos los días están siendo asesinadas. La lucha no se acaba ahí, sí, marca un precedente, sí, un día sin mujeres, por supuesto que es, ya lo es, es un hecho histórico, es un movimiento social de suma importancia, pero tenemos que seguir luchando. ¿Qué cosa tienen que hacer los varones? Cuestionar su propia masculinidad, o sea, cuestionar su propia masculinidad, empaparse, decir, ¿por qué las mujeres que están reclamando que yo no alcanzo a mirar? Y en conjunto, varones y mujeres, exigirles a las autoridades que cumplan con su obligación de respetar y de garantizar que todos los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y varones se respeten en este país, porque son reconocidos por tratados internacionales, son reconocidos por nuestra propia constitución y la obligación del Estado es respetar y garantizar que las mujeres tengamos, entre otras obligaciones, una vida libre de violencia. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Alzar la voz, luchando, preparándonos, interesándonos para tener más elementos de conversación y sobre todo, tú lo dijiste al principio, hay que introspectar, pero ¿cómo vamos a introspectar si no tenemos referencias respecto de qué? ¿Cómo vamos a medir lo que estamos haciendo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay muchos cursos, hay muchos talleres, hay conferencias, nosotros desde Isonomía damos algunos, quien se quiera acercar a estos temas de derechos humanos, pues están abiertas. Sí, aparecemos como Isonomía AC, ahí estamos en redes sociales. Ahí viene en su pleca los datos. Y desde ahí, quien esté más interesado en estos temas, pues con mucho gusto ahí, hay mucho, mucho, mucho. Como todo en la vida, la información y las oportunidades, las decisiones están siempre, en toda la época de la humanidad siempre lo he pensado así, y sobre todo los que somos muy lectores de lo que ha sido el, ¿cómo le pudiéramos decir? Desde la creación del ser humano siempre ha habido contenido y contextos para poder tomar las mejores decisiones. Hoy en este siglo XX, XXI, yo les he de decir que siempre me hago bola, tenemos la información para hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Dios te bendiga, enhorabuena a todos. Nos vemos en un momentito, no se vayan, regresamos después de este corte en el hotel y es para Posada Tlaltenango. Muchas gracias. Amigos de todo el país, México, de todos los lugares del mundo, bienvenidos desde la ciudad más hermosa y luminosa del mundo, Cuernavaca, Morelos. Amigos, aquí transmitiendo desde el Hotel y Espa Posada Tlaltenango, Cuernavaca. Amigos, ustedes saben, porque me han escuchado en repetidas ocasiones, que este lugar tiene la magia, la paz, la armonía, la calidad, la excelencia que buscamos en cada etapa de nuestra vida. ¿Y saben por qué menciono esto? Porque eso es lo que nos ofrece este hotel. Esas etapas de relajamiento, de buena energía, de muy buena actitud y sobre todo, de lo que buscamos cuando queremos relajar cuerpo, mente y alma. Y esta toma, ustedes apresionan, uno de los pasillos que te van llevando a sentir el descanso, a sentir eso que al mirar de donde tú te encuentres, tienes una fuente de inspiración. Esa inspiración la encuentran ustedes, a descansar, a compartir con familia, a dejarse consentir, a tomar unos ricos masajes, unos alimentos tan llenos de buen gusto en su presentación, como en la calidad de cada uno de sus ingredientes. Amigos que quieren traer, imitar y salirse de la cotidianidad de sus oficinas, reuniones, vengan junto con su equipo de trabajo y conozcan lo que hace la magia de uno de los lugares más emblemáticos, mágicos, diabolengo y hermosos, como es, claro, el Hotel Iuspa Posada Tlatelango. Los esperamos. Ya regresamos con este día maravilloso, transmitiendo desde el Hotel Posada Tlatelango, claro, aquí en Cuernavaca, Morelos. Bien y de buenas, yo bien feliz, como siempre, en esta actividad que me permite conocer a mujeres, hombres maravillosos, lo cual me siento siempre agradecida y bendecida. Ya seguramente vienen a quien tenemos aquí de invitada, una persona muy importante, por su gran carrera, por la calidad humana que tiene, por ser amiga y siempre acompañarnos en el caso particular, siempre acompañarme en mis proyectos, lo cual le agradezco enormemente. Para los que no lo conocen, pero primero la voy a presentar a la licenciada Nadia Luz Lara. Bienvenida. Gracias, querida Angie, pero además yo muy contenta de poder acompañarte en todos tus proyectos, porque bueno, eres una mujer muy activa, muy propositiva, y ese es justamente el tema de las mujeres, apoyarnos entre nosotras para que, pues entre, seamos más llevando a cabo actividades positivas, pues bueno, se va generando así como una ola, ¿no? Cuando haces, tiras una piedra en el agua y es una ola expansiva, así es como debemos apoyarnos. Qué divina, y como siempre he dicho en las redes sociales, es uno de los rostros más bonitos de aquí, porque deberían de ver su carita así bonita y angélica, que pocos rostros hay aquí, y que de buena vibra. Es mi amiga, es mi amiga, y me quieres, la quieres mucho. Igualmente. Miren, la semblanza de nadie es muy amplia, obviamente, y ahorita lo podemos hacer de forma resumida, y ella me puede ayudar si en algo omito, pero puedo decirle que es una persona que empezó desde los niveles muy, pues, bajos en la parte de lo que es la... La carrera judicial, dentro del... Bueno, como soy abogada, entonces me desarrollé en el ámbito judicial, es decir, primero empecé como defensora de oficio, después entró al tribunal, y de ahí desde lo más sencillito, bueno, sencillo, pero importante, porque es parte de la cadena de un proceso judicial de actuaria, y ahí fui poco a poco, durante muchos años, hasta llegar a ser presidenta del tribunal, que es el nivel máximo en la carrera judicial, social, eso implica ser representante del poder judicial en el estado. Ay, amiga, te acabo de tocar, de verdad. Gracias. Y bueno, pues un orgullo, porque de verdad que, primero no es fácil para las mujeres, ¿no? Ahí me tocó ser presidenta del tribunal en un proceso democrático, en donde todos pudimos votar para que, pues, emitiramos nuestra decisión, y en ese momento, pues, fui favorecida con el voto de mis compañeros y compañeras magistradas, entonces, y además, lo importante fue que no permitimos la injerencia de otros actores, como solía suceder con los gobernadores anteriores, ¿no? Entonces, eso fue lo relevante de esa designación, y regresar una mujer a la representación del poder judicial después de más de 25 años, ¿no? Porque la primera mujer que fue designada como tal, como representante del poder judicial, fue la magistrada Elvia Lugo de Vera, pero en una época, digo, la maestra fue una maestra brillante, fue mi jefa en algún tiempo, cuando yo apenas empezaba, una mujer maravillosa, muy inteligente, muy preparada, sin embargo, le tocaron tiempos diferentes, ¿no? Y es justamente de lo que trata hoy tu invitación, en aquellos tiempos no había esa democracia, no había esa oportunidad de que alzáramos la voz, y las designaciones se hacían, pues, por, ahora sí que por el dedo del señor, ¿no? Y así se hacían designaciones de jueces, de magistrados, por supuesto, de la representación del poder judicial, porque todo estaba centralizado en el gobernador. Entonces, la relevancia de cuando llego yo, fue justamente que tuvimos la oportunidad de ejercer nuestro voto, y de una manera democrática y libre, pudimos hacer esa, dar ese paso, ¿no? Hoy ya las cosas son diferentes, me ha tocado de verdad, yo he sido muy bendecida, bueno, teniendo amigas como tú, ¿no?, que nos dan estos espacios para decir, aquí estamos las mujeres, ¿no? Me ha tocado momentos muy interesantes, porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer, por primera vez, examen de oposición, para ser juez, ¿no? Ya nadie me designó así por dedazo. Y de ahí vinieron muchas cosas para las mujeres, y eso a mí me da mucho gusto, porque hemos ido abriendo brecha, ¿no?, en temas importantes. Pero te voy a interrumpir. Sí, porque déjenme decirle, porque a lo mejor no lo va a decir, pero yo se los voy a decir, es la primera mujer como candidata a gobernadora de aquí. También es otra de las... Del estado de Morelos. O sea, ustedes dirán, esto pareciera, bueno, no podemos decir que es algo sencillo, pero creo que es una de las razones por lo cual eres una mujer que respetamos, y sí, son palabras que siempre empleamos, respetamos y admiramos, pero que reconocemos esa constancia, porque son temas bastante interesantes donde siempre ha estado presente el sexo masculino, ¿no? Y entonces, no, yo sé que tienes mucho que compartir, yo no voy a hablar, la que tiene que hablar es ella. Platícanos, ¿qué nos quieres platicar? ¿Qué nos quieres compartir, Nadia, sobre este mes, sobre estas fechas, tu experiencia, lo que estés haciendo? Claro, fíjate que ese es el punto importante aquí, al margen de todo lo que uno puede haber hecho como carrera profesional. Exacto. Justamente, vienen días importantes, días importantes en donde me encanta el hecho de que se esté visibilizando el tema de las mujeres, no las razones, porque las razones han sido terribles, han sido tristes, han sido lamentables, ya comentaba Adriana, quien me antecedió, aquí en la entrevista con mi amiga Angie, cómo surge la conmemoración del 8 de marzo de aquellas mujeres que murieron en condiciones pues de verdad infrahumanas, porque no eran condiciones laborables adecuadas, y de ahí se ha venido una lucha constante para que las mujeres tengamos un espacio en la vida pública, incluso, por supuesto, desde la vida privada, y luego visibilizar que hemos sido objeto de muchas violencias. Hoy día, nosotros vamos a hacer muchas actividades, por ejemplo, tengo la oportunidad de ser parte de un grupo de la asociación de magistradas y juezas a nivel nacional y también a nivel internacional, entonces, lo que estamos haciendo desde el ámbito jurisdiccional que todas las juzgadoras en la cual están sumadas magistradas, juezas de todos los estados, incluso ministras de la Suprema Corte, estamos difundiendo el tema de la perspectiva de género, porque se ha mal informado, se ha tergiversado el tema, realmente el tema de la perspectiva de género es así como que te pones unos lentes que te permiten ver, visibilizar, por ejemplo, los juicios, donde hay violencias en contra de las mujeres, porque las violencias no es una forma solamente, son muchas maneras, hablamos del feminicidio, por ejemplo, la forma más grave de violencia, pero antes de llegar allá, hay muchas, muchas micro violencias que a veces son imperceptibles y las normalizamos, ¿no? ¿Cuáles serían esas micro? Por ejemplo, cuando tu pareja te minimiza, ¿no? Ay, eres tonta, ay, ¿tú qué vas a saber de esto? Tú no opines, yo, este, mira, aquí yo voy a dar las, ese tipo de cosas son violencias, ese tipo de comentarios, y se da mucho, por ejemplo, desde el noviazgo, en donde las niñas aceptan ese tipo de violencias, porque, pues a veces falta autoestima, se ha vivido en un esquema también de violencia y se ha normalizado esa conducta, entonces poco a poco va aumentando de grado en la violencia hasta llegar al peor, fíjate que es lamentable que por ejemplo hoy en México 10 mujeres, 10 mujeres están siendo asesinadas al mes, ¿sí? De forma, obviamente, de forma violenta. De forma violenta. Voy a decir algo que podrá sonar muy polémico, pero, mira, nos estamos preocupando por el coronavirus, ¿no? Que ha, efectivamente, ha matado a algunas personas ya en algunos otros países, que si ya llegó a México y está la compradera de locura de los cubrebocas y el antibacterial, etcétera. ¿y nadie se ha acordado que hay 10 mujeres al día a quienes están asesinando? No, al mes, al día. Perdón, es al mes, al mes. Fíjate que, perdón, es al día, en enero, simplemente, sí, es al mes, simplemente en enero de este año, enero de este año, se registró por el sistema, por el sistema, perdón, por la Comisión Nacional de Seguridad Pública, es un organismo dependiente del gobierno federal, en donde se registran la incidencia de los delitos. Esta es una cifra oficial, 320 mujeres asesinadas en enero de 2020, o sea, esa es una cifra impresionante, desafortunadamente, solamente 73 fueron consideradas como asesinadas en un feminicidio, las demás no dejan de ser homicidios dolosos, pero también aquí viene otra cosa, habíamos escuchado hace poco que había la propuesta de que se eliminara el delito de feminicidio para hacerlo como que de alguna manera más fácil para investigar. No, la tipificación del delito de feminicidio es también el logro de una lucha de las mujeres por visibilizar las violencias. Cuando a una mujer se le mata, se le asesina, no es por las mismas razones ni en las mismas condiciones en que asesinan a un hombre. He oído últimamente cuando hay quienes se oponen al paro nacional del próximo 9 de marzo o a la marcha del 8 de marzo, dicen no, es que se asesinan más hombres que mujeres. Sí, efectivamente, pero las razones por las que mueren esos hombres o que asesinan a esos hombres y además las condiciones en que asesinan a esos hombres son muy diferentes a las condiciones de las mujeres. En el caso de las mujeres, el asesinato es por motivos de odio. En el caso de los hombres, están inmersos en una serie de problemáticas diversas que puede ser por delincuencia organizada, por riñas, por etcétera. En el caso de la mujer, además de que se le asesina por el simple hecho de ser mujer, porque históricamente, estructuralmente, lo que conocemos como el patriarcado nos ha dado un valor menor al hombre, y entonces la mujer no vale tanto, la mujer está en segundo plano, a la mujer se le puede tratar como se le trate y de todas maneras no va a pasar nada. El tema de la impunidad y el tema de hacer menos a la mujer es algunas, pero algunas de las razones por las cuales se asesinan las mujeres, ¿no? Entonces, eso no ocurre en el caso de los hombres, de ahí que sí es diferente y por eso estamos reclamando las mujeres que primero se nos valore como tales, como personas, ¿no? Como personas, no como una cosita especial, que somos mujercitas, sino no, como personas que tenemos derechos, que somos valiosas, que aprecien nuestra presencia en el mundo, ¿no? Y que además se respete nuestra presencia. Eso es lo que significa el 8 de marzo, eso es lo que significa el paro del 9 de marzo y que, por cierto, por cuanto al 9 de marzo, el paro nacional, la idea principal es que se visibilice por hombres y por algunas otras mujeres ¿qué pasaría si no estamos, ¿no? Damos por hecho que, pues bueno, siempre estamos ahí o no falta de manera resolvemos los problemas, siempre la mujer sale adelante y en eso se construyen también muchas relaciones, ¿no? Sin embargo, también quiero hacer énfasis en que se ha dado mucha difusión al tema del paro del 9 de marzo y de alguna forma dirán, ay, nada les cuadra, ¿no? A las mujeres, nada les gusta, ¿por qué lo digo? porque también se está desvirtuando nuestra intención, ¿por qué? Porque en la solidaridad que se, que se, algunas instituciones o algunas, privadas o públicas donde dicen, bueno, pues vamos a justificar el día a la mujer porque no va a venir a trabajar ese día, desvirtúan el verdadero sentido de esa, de esa protesta silenciosa, ¿no? Porque no se trata de un puente, no se trata de un día de azueto, no se trata de que, bueno, denle chance hoy y mañana ya regresa lo mismo. Exacto, sí, porque así lo piensan. Exacto, ah, bueno, hoy te justifico, no te preocupes, ya mañana regresas y te agarras lo de ayer y lo de hoy y te, ajá, ¿no? Sí, sí. Exacto, te pones al día. No, o sea, se desvirtúa el sentido, la esencia de lo que es el paro, ¿no? Es, es ver, es advertir qué pasa si no estamos, ¿no? Qué pasa si, si ese día no nos levantamos a preparar el desayuno de los hijos, que si las mascotitas se quedan ahí, que si en el trabajo, pues no hay quien haga el trabajo, ¿no? Si en la calle no hay nadie que compre, fíjate que hay un dato interesantísimo que se ha hecho a través de una estadística en el sentido de que con el paro, un día que paremos las mujeres, un día, si todas pudiéramos hacer el paro, ¿sabes qué equivaldría a el valor que tiene la industria automotriz en un mes? A ese nivel de economía podríamos nosotros incidir, ¿no? Esa es la importancia del paro de las mujeres, decir, aquí estamos, somos valiosas, respétenos, cuídennos y por supuesto impulsemos nuestra defensa entre mujeres y los hombres únanse con nosotros, ¿no? No somos enemigos, también esa es una cosa que hay que ver, ¿no? Porque hay muchos comentarios ahí al respecto diciendo esto no es de hombres contra mujeres, es de gente buena contra gente mala, no, no es el tema, el tema es la violencia sistemática y estructural que se ha vivido a través de los tiempos en contra de la mujer, es una cuestión contradictoria, ¿no? Hoy que vemos una enorme difusión a través de los medios de comunicación en todos los sentidos, hoy podemos saber qué pasa en China en este momento, ¿no? Que está del otro lado del mundo. Y no obstante ese avance que tenemos en tecnología, en cultura, en muchas otras, en economía, en política, etcétera, no ha significado un avance para las mujeres, ¿no? Hoy hemos tenido que avanzar a golpe de protestas, de luchas, de visibilización y por qué no podemos tener un espacio respetable en un entorno que a veces pues es de puros hombres. Déjame preguntarte, ahorita que hablaste del entorno, estamos transmitiendo desde el Hotel Iespa Posado, Tlatelango, uno de los lugares más emblemáticos, mágicos y paradisíacos, claro, ya saben, aquí en Cuernavaca, Morelos. Yo me voy a ir un poquito a la parte de esos pequeños detalles, porque de esos pequeños detalles que a veces nada más podemos asumir o enfocarnos más de esos detalles en caso de perder la vida de una mujer. Hay muchas mujeres que esos pequeños detalles de diferente clase social, económica, profesión, como lo quieran ustedes marcar, que reciben ese tipo de daño constante y entonces no hace uno ese paro de reflexionar, a ver, a mí mi pareja o mi esposo me dijo esto y a veces ellos, como nosotros, bueno, pensemos que ellos puede ser por una manera involuntaria, ¿no? y porque está enojado, pero hay cosas en donde los hombres pueden estar haciendo de forma, a lo mejor, no sé si intencional, pero ya se dan cuenta que las mujeres no contestan y empiezan a mandar mensajes de que con una mirada, con un gesto, con una actitud, ese tipo de cosas te las pregunto porque esto puede llevar a que si nosotros no lo paramos podemos estar exacerbando una condición en caso de la pareja o de la persona con la que uno vive, pudiera estar exacerbando una condición de odio hacia uno, ¿no? que puede decir ya me está provocando un odio mi pareja. En forma conclusa, ¿qué está pasando entre las relaciones humanas que se está permitiendo en silencio permitir ese tipo de acciones de hombres hacia mujeres? Hay mucha mujer que está viviendo eso. fíjate, Angie, acabas de, en toda esta introducción que haces para llegar a la pregunta, dijiste algo muy interesante y que es justamente a veces el punto en donde nosotras nos perdemos entre que si es lo normal o es una violencia. cuando uno dice es que está alterado, es que está enojado, pues hay que comprender, es su personalidad y bueno, de repente se enoja y dice barbaridad y media, pero ya se le va a pasar. Ese tipo de cosas es cuando empezamos a normalizar una conducta violenta. Ponte tú en esos zapatos, tú harías eso en contra de tu pareja, ah, es que ahorita estoy enojada y te digo hasta, bueno, hasta de lo que te vas a morir. Generalmente la mujer no hace eso, ¿no? y nosotros tendemos a justificar una conducta así y eso pasa mucho en las parejas, sea una pareja casada, sean unos novios, exacto, la clase de relación que sea, la mujer mucho tiende a normalizar y a minimizar ese tipo de actitudes. No es que alguien tenga la culpa más que la otra, no es que la mujer sea la culpable de que el hombre haga eso o que el hombre es el culpable, ¿sabes que vivimos en una, en una, en un sistema estructural? Lo que te comentaba yo hace rato el patriarcado que nos hace normalizar ciertas actitudes, ¿no? Que el hombre es superior, que el hombre es el que dicta la pauta, seguir en lo que sea, así sea ir a comer una torta, él es el que dice de qué la vamos a comer o en dónde, cómo va a ser. Ese es el tipo de cosas que hemos ido normalizando. Es justamente donde la lucha de las mujeres empieza a deconstruir, es decir, vamos quitándole esas, como si fuera una cebollita, irle quitando así las cosas, ajá, así le vas quitando las capitas, ¿no? Bueno, a ver, este, pues te enojas, pero yo también me puedo enojar, podemos estar en desacuerdo, bueno, vamos platicando, vamos dialogando. eso que dices es muy importante y te hago todas estas observaciones o comentarios, es porque esa parte en donde es que cuando tú te enojas o porque tú también tienes derecho a estar enojada, esto yo lo veo frecuentemente en diferentes relaciones, en donde yo pienso que eso desencadena muchas otras cosas peores, porque a lo mejor no tanto en la pérdida de la vida, sino también en la pérdida de la calidad de vida con quien estás y la pérdida de la calidad de vida que le puedes y debes ofrecer a la demás gente, porque al final el día sabemos esto permea en tu comportamiento hacia afuera, que es lo que entonces se convierte en una sociedad malga, malda vida, malgastada y por supuesto viciada. Sí, lo has dicho perfectamente, claro, o sea, también hay que tener calidad de vida y calidad de pareja y calidad de familia, porque la violencia no nada más es entre pareja, puede ser también para con los hijos, para con el entorno, los padres, con todo el mundo, la violencia es violencia, no distingue, entonces ese tipo de cuestiones podríamos estarlas normalizando y se explaya hacia todos lados y va a ser el entorno laboral y también se expresa esa violencia y bueno, yo creo que hoy es obligado, estos movimientos que generamos las mujeres nos impulsan a empezar a cuestionarnos muchas formas de relaciones al interior de la pareja como padres, como madres, como compañeros de trabajo, como parte de una comunidad, cómo estamos desarrollando nuestra calidad de vida, qué es lo que esperamos para nosotros y también qué damos a nuestro entorno. Obviamente esto no es fácil, esto es muy complejo porque, insisto, hemos normalizado tantos micromachismos que se llaman, tantas formas de violencia que a lo mejor decimos, no, bueno, eso le va a pasar, no pasa nada y así vamos aumentando ese nivel, como bien lo dices, el nivel de violencia, puede ser que nunca lleguemos a un feminicidio, puede ser que nunca seamos víctimas de una violencia de esa naturaleza que es la más grave, pero sí podemos ser víctimas de una violencia sistemática en donde nos disminuye nuestra estima, en donde nos disminuye nuestra capacidad de desarrollarnos, en donde nos disminuye nuestra capacidad de ejercer nuestra libertad como personas, ya sea como mujeres, como madres, como profesionistas, como parejas, eso nos va disminuyendo, entonces quedamos sometidas a la decisión de alguien que puede ser quien ejerce un machismo. Ahora, también es algo bien interesante que a veces este machismo y esa misoginia no necesariamente parte de los hombres, también de repente las mujeres somos como que tendemos a disminuir a las demás, claro, es una cuestión muy compleja, pero creo que es el momento en que vamos avanzando en los temas, si yo pienso del 8 de marzo hace 10 años, hace 10 años el 8 de marzo no existía, o sea, como lo conmemoramos hoy, no había estos movimientos, sí había por ahí dos que tres manifestaciones, comentarios, detalles así, pero no el gran movimiento que hoy se está generando, es más, cada año va creciendo más, cada año se va visibilizando más, ¿y de qué nos habla esto? Pues de una gran problemática, no solamente a nivel estado, sino a nivel nacional, a nivel mundial, porque el problema, el de la violencia en contra de la mujer es un problema mundial, es desafortunado, pero hemos creado sociedades en donde hemos considerado al hombre superior, la mujer que no tiene la capacidad, que la mujer no puede hacer las cosas, que la mujer no tiene capacidad de pensar, es más, fíjate que, también como un dato histórico y chistoso, en 1950 y tantos había un manual de la buena esposa, ¿no? No. El manual de la buena esposa, fíjate, o sea, ¿hace cuántos? Lo voy a buscar ahí, hace 70 años más o menos, Exacto. El manual de la buena esposa decía, por ejemplo, ya la señora casada, entonces, si tu marido, tu marido viene cansado de trabajar, ¿no? De estar todo el día batallando para traerte, para proveerte el dinero con el que haces la comida, entonces, tienes que tenerle su comida, su cena caliente, cuando él llegue, pues ya tienes las pantuflas ahí, hay que darle un masajito, que los niños no le hagan ruido porque él viene cansado, no protestes si él llega tarde o si no llega a descansar, él está cansado y está haciendo labores de trabajo, está trabajando para efecto de traer el dinero a casa, entonces, fíjate, qué cosa, ¿no? y además decía, pues tú como mujer, bañate, arréglate, para que cuando él llegue te encuentre bonita y date cinco minutos antes de su hora de llegada para que te encuentres relajada, contenta y escucha todo lo que hiciste en la casa y los niños, tú te la pasaste súper bien, él es el que lleva el estrés. Sí, pero además le imponía obligaciones a la mujer para agradar al marido, Exacto, ese es un buen punto. En un aspecto de sumisión absoluta, de una falta de dignidad a la mujer porque no era más que la sirvienta del hombre, no era más que la cuidadora de los niños y no tenía derecho a expresar sus emociones, tampoco sus aspiraciones, se educaba para ser ama de casa, no para ser una profesionista, no digo que esté mal ser ama de casa, a mí me encanta estar en mi casa y poco sé de hacer comidas, pero lo intento, es lindo, pero no es todo lo que una mujer puede hacer. Totalmente de acuerdo, ¿cómo podríamos resumir porque nos quedan unos dos minutos y medio a tres minutitos? Pues mira, yo creo que es importante que programas como este que visibilizan un tema tan importante como es el de las mujeres, el de luchar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ya es una contribución a esta conmemoración. Primero, segundo, seguir insistiendo en el tema de combatir las violencias, todas las formas de violencia, denunciar, alzar la voz en el caso de esas violencias, porque además hay muchos ámbitos, el laboral, el escolar, el familiar, en todos los aspectos, la mujer tiene que alzar la voz, tiene que ser escuchada, ¿nos da miedo? Sí, efectivamente, estamos llenas de miedo, pero siempre va a haber otra mujer a nuestro lado que nos diga vamos para adelante, eso es parte de la sororidad, eso es parte del hermanamiento entre mujeres, sororidad es una palabra que deriva de soros, que significa hermanas, entonces cuando una mujer se siente agredida nunca falta la mano de una amiga, de una hermana, pues para ayudarla, para apoyarla, para también impulsarla a salir adelante y para defenderla, ¿por qué no? Entonces, estoy contenta porque vamos avanzando en estos temas, en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y solamente decirles a pesar del miedo hagamos las cosas, a pesar de que nos dé temor, hablemos, expresemos lo que sentimos, que esa es una forma de avanzar, tomémonos de las manos que juntas somos más. Pero aplaudan chicos, bueno que se... No, bueno es que te voy a parar y yo dar un discurso. No, bueno es que de aquí se pueden sumar muchísimo más cosas, para mí es muy emocionante tener este programa y la oportunidad que nos da el Hotel Posada, el Hotel Iesta Posada, Tratanango, hermoso, ¿verdad? Muchas gracias por decirlo, porque así es y este tema emana obviamente esa energía de estar junto con ustedes, amigas, en los temas que hoy nos ocupa y nos van a ocupar por siempre y nuestro mayor o mejor legado que podemos hacer es seguir trabajando en este tema. amigos, les quiero pedir un favor, no se vayan porque ahorita vamos a continuar con la segunda parte de estos temas de la mujer, la Semana Rosa de la Mujer a través de Radio Primavera y por supuesto transmitiendo aquí en el Hotel Iesta Posada, Tratanango, Cuernavaca, Morelos, México. Su amiga Angie Newman como siempre les agradece. Muchas gracias, mi Nadia. Gracias. Y gracias al Hotel Posada. Muchas gracias, porque vamos a seguir. Tratanango está precioso, me encanta su concepto. Te encanta y ojalá antes esperen porque les quiero dar un tour porque hay muchas cosas que aprovechar y ver aquí como ustedes también los invitamos, han estado apareciendo obviamente los datos del hotel y obviamente de nuestras amables invitadas. Los voy a seguir teniendo porque estos son temas que nos da para mucho para seguir sensibilizándonos. Muchas gracias en su programa Angie Newman Life. Ya saben, salud, bienestar y calidad de vida. Este es un programa dedicado siempre al bienestar de cada uno de nosotros y en la suma de que cada una de nuestras acciones sumen el servir y por supuesto el mayor bien al mayor número de personas. Dios los bendiga abundantemente. No se vayan. Regresamos en unos minutos en Radio Primavera. Gracias. Gracias Posada. Amigos de todo el país, México, de todos los lugares del mundo, bienvenidos desde la ciudad más hermosa y luminosa del mundo, Cuernavaca, Morelos. Aquí transmitiendo desde el hotel y esta posada Plaltenango Cuernavaca. Amigos, ustedes saben porque me han escuchado en repetidas ocasiones que este lugar tiene la magia, la paz, la armonía, la calidad, la excelencia que buscamos en cada etapa de nuestra vida. ¿Y saben por qué menciono esto? Porque eso es lo que nos ofrece este hotel. Esas etapas de relajamiento, de buena energía, de muy buena actitud y sobre todo de lo que buscamos cuando queremos relajar cuerpo, mente y alma. Nuestra toma que ustedes presentan uno de los pasillos que yo les llamo los pasillos que te van llevando a sentir el descanso, a sentir eso que al mirar de donde tú te encuentres tienes una fuente de inspiración. Esa inspiración la encuentran ustedes a descansar a compartir con familia a dejarse consentir a tomar unos ricos masajes unos alimentos tan llenos de buen gusto en su presentación como en la calidad de cada uno de sus ingredientes. Amigos que quieren traer, imitar y salirse de la cotidianidad de sus oficinas, reuniones vengan junto con su equipo de trabajo y conozcan lo que hace la magia de uno de los lugares más emblemáticos, mágicos, diabolengo y hermosos como es claro el Hotel IESPA Posada Tartenaco. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!